... Este es Buenas Prácticas Agrícolas en Producción. Hay que decir que convocamos para ello a que se acerque a quien es el titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Le vamos a interrumpir la escena, pero bueno. Estaba comiendo, Carlos. Carlos Castellani, le vamos a pedir que nos acompañe. Está muy de conversación. Está muy de conversación, no me escucha. Le vamos a pedir a Carlos Castellani, si por favor nos acompaña para entregar el próximo premio. Muchísimas gracias. Y decimos que el premio CITA 2013 en esta disciplina, Buenas Prácticas Agrícolas en Producción, tiene a los siguientes finalistas. Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción de Maní de Inta Manfredi. Este manual describe los principales temas que interesan tanto al productor como al consumidor y que hacen a las buenas prácticas agrícolas desde la elección del lote, la cosecha y poscosecha, hasta una introducción a las normas que regulan la actividad de nuestro país. La información se acompaña de ejemplos e ilustraciones para facilitar al productor la transformación de los contenidos en herramientas útiles. Sistema informático de trazabilidad citrícola, de Federación Argentina del Citrus. Administra datos sobre la trazabilidad de los productos cítricos para que permitan cumplir con las normas existentes, locales e internacionales, en materia de sanidad y seguridad agroalimentaria. Brinda soporte informático y operacional al programa sanitario. Convocamos a ambos finalistas a subir al escenario como lo hacemos en cada oportunidad y nosotros renovamos el aplauso para ellos por la participación y por haber sido específicamente finalistas en este rubro. Y el premio CITA 2013 en la disciplina Buenas Prácticas Agrícolas en Producción es para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Manfredi, Córdoba, por Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción de Maní. Este manual describe los principales temas que interesan tanto al productor como al consumidor y que hacen a las buenas prácticas agrícolas desde la elección del lote, la cosecha y la poscosecha hasta una introducción a las normas que regulan la actividad en el país. La información se acompaña con ejemplos e ilustraciones para facilitar al productor la transformación de los contenidos en herramientas útiles. Agradecemos además a la Federación Argentina del Citrus por presentar Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola y los felicitamos por ser finalistas en esta disciplina. Felicitaciones a la gente del INTA Manfredi, acá representada en el escenario que llevará a la provincia de Córdoba este importante premio. SUBTIT morte SUBTIT morte SUBTIT morte SUBTIT precisa